Música Los pobladores de la Municipalidad del Centro Poblado de Ampas de reciente creación por primera vez participaron en la elección de sus autoridades ediles a través del voto popular en proceso electoral conducido por el Comité Electoral y organizado por el responsable de la Oficina de Centros Poblados de la Municipalidad de Huari A tempranas horas los miembros de mesa concurrieron a cumplir con su responsabilidad luego de la revisión del material electoral procedieron a su instalación y siendo las 8 y 30 de la mañana inició el proceso electoral en su local comunal La participación ciudadana en este proceso fue contraria Los electores concurrieron puntualmente a cumplir con su deber ciudadano desarrollándose el proceso de manera normal Siendo las 4 de la tarde cerró el sufragio abocándose los miembros de mesa al conteo de los votos cuyos resultados fueron publicados por los miembros del Comité Electoral Alianza para el Progreso con su símbolo A obtuvo 81 votos Movimiento Independiente Japan Ampas con su símbolo El Chuyo totalizó 87 votos y el ganador fue el Movimiento Independiente Unidos para el Progreso con su símbolo La U con 183 votos En esta elite democrática primó la magnífica organización de los responsables de la Municipalidad de Huari la acertada conducción del Comité Electoral y los miembros de mesa y la madurez de los ciudadanos zampasinos que cumplieron su deber responsablemente al elegir a sus autoridades municipales y la madurez de los ciudadanos